Y vamos con el presidente de El Salvador, un presidente muy aclamado, con una extraordinaria popularidad. Es uno de los jefes de Estado mejores valorados del mundo y el mejor valorado en toda América Latina. Definitivamente, Nayib Bukele ha llenado las expectativas hasta este momento. Pudo terminar con las pandillas, el crimen organizado y el desorden en El Salvador. Ahora va en contra de las mafias, carteles y empresarios que abusan. Y también con un control estricto de la especulación en la economía. Aquellos dueños de negocios, empresarios que especulan. El presidente Bukele ha dicho que va con todo contra ellos. Va contra todos y va a imponer sanciones drásticas. Yo eso lo veo muy bien. Y yo creo que cuando un jefe de Estado lo está haciendo bien, debe continuar. Y mucho más este, que tiene una alta valoración, justa valoración. Sin embargo, yo creo, independientemente de los atributos, de los logros que son palpables, son reales en su país, yo creo que Nayib Bukele, en el fondo, su objeto fundamental es permanecer en el poder al precio que sea. Y esto lo digo porque la prensa internacional lo ha abordado en varias ocasiones y él rebota el tema de la elección indefinida. A él le irrita, le molesta, él prefiere resaltar sus atributos, sus logros. Y eso es lo correcto. Se deben resaltar los logros, que sean los adversarios los que resalten tus dificultades, tus errores, tus miserias de jefe de Estado. Entonces, yo creo que Nayib Bukele, al fin y al cabo, se convertirá en un dictador. ¿Qué será una dictadura con respaldo popular? Bien, eso lo respetamos. Lo está haciendo bien. Ojalá otros jefes de Estado de América Latina lo puedan hacer igual. Pero en el fondo, yo creo que Nayib Bukele, su objeto principal y fundamental es perpetuarse en el poder sin tiempo indefinido. Sin tiempo indefinido. Y así nos da la oportunidad a otro salvadoreño que pueda llegar al poder. Todos los dictadores comienzan con muy buenas intenciones, con grandes obras, con aportes significativos al pueblo, a la sociedad. Y siempre son resaltados. Pero al fin y al cabo, a través del tiempo cambian. Porque chocan con intereses. Porque quieren perpetuarse. Hasta ahora no podemos decir que las intenciones en la parte práctica son negativas, porque lo ha hecho bien hasta ahora. Pero yo me atrevería a vaticinar que él quiere quedarse y se va a perpetuar al precio que sea. Y ustedes saben lo que pasa cuando alguien quiere perpetuarse y quiere quedarse a como de lugar. Ahí surgen las imposiciones, surgen los cambios radicales y se dan reformas. Mientras tanto, vamos a darle tiempo a Nayib Bukele. Que yo creo, resumiendo, que al fin y al cabo no es más que otro dictador.